Lul Este dios jerarquí No los puedo desamparar ¡Quírate! encompasses ¡Lo制ido! No... ¡deidad! ¡Por that! Tiene que irme. Tiene que ICthis. Derrido. En la cama nadie nadie es como yo En la cama nadie nadie Si esta en juego Me 50 con me 1 Tengo que jugar con un apártito. ¡No! ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!! Omae wa muu şimdi iuru nanii Hamada Si el puzo está, te moro zara ¡Suscríbete al canal! 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 Maldito Maldito bruv 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 Gracias por ver el video.